El diálogo es el camino más adecuado. El diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá del consenso circunstancial. La paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias, con un poco de astucia y de recursos. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro. El 20 de junio del 2022, nos acudió como sociedad el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín, que en un intento de salvar la vida de Pedro Palma, fueron ultimados junto con él en el altar de la iglesia de Cerrocagua, en Chihuahua. Esta historia se encaja con muchas más historias violentas que experimentamos desde hace años en nuestro país. Desapariciones, asesinatos, secuestros, desplazamientos, injusticia e impunidad son rasgos de esta violencia en aumento que vivimos. El asesinato de Cerrocagua nos indignó y nos movilizó a unirnos como iglesia ante la violencia en México. No solo sentimos un llamado a sumarnos con fuerza al reclamo por la justicia, sino que nos sentimos llamadas y llamados a construir esa paz, la que nos ha dicho el Papa Francisco, que es artesanal y social. Iniciamos con la convocatoria a la jornada de oración de cada tercer domingo del mes. Luego vinieron los conversatorios por la paz. Había que hablar, escucharnos, compartir experiencias y aprendizajes para abordar y prevenir la violencia. Luego vinieron los foros de justicia y seguridad con el objetivo de conocer y evaluar las prácticas que ya han sido buenas y dan resultados en la prevención de la violencia y en la reconstrucción del tejido social en las comunidades a lo largo y a lo ancho del país. En el primer aniversario de Cerrocagua, llamamos a las víctimas de la violencia a nuestras iglesias para orar juntos, para dar lugar a su dolor en nuestras comunidades de fe. Sonamos las campanas de nuestras capillas, templos y catedrales para clamar por la justicia y para llamar a sumarnos a la tarea de ser artesanos de la paz. Llega el momento de encontrarnos, de que nuestros pasos recorridos confluyan en un gran diálogo nacional en donde los frutos de los conversatorios, los foros y sobre todo la experiencia de tantas y tantos buscando construir la paz, den lugar a un nuevo horizonte de compromisos y propuestas. Este gran diálogo nacional por la justicia y la paz será en Puebla. La Universidad Iberoamericana y la Arquidiócesis de Puebla acogerán este momento fundante de nuestro camino del 21 al 23 de septiembre. En el gran diálogo nacional por la paz, nos encontraremos como Iglesia en México, académicos, organizaciones de la sociedad civil, campesinos, indígenas, representantes de las diferentes religiones, migrantes, gobiernos locales, empresarios y ciudadanos comprometidos. Vamos a orar, compartir, reflexionar y diseñar caminos de paz a partir de las buenas prácticas que tenemos en torno a tres grandes temas. Seguridad ciudadana, justicia cotidiana y reconstrucción del tejido social. Vamos a impulsar una agenda nacional para crear condiciones que permitan construir la paz. Creemos firmemente que la respuesta debe ser en comunidad, nunca en solitario. Articularnos como personas e instituciones será el modo para que la paz sea una realidad. Nadie debe quedar fuera. Es momento de escucharnos y sumarnos. María de Guadalupe, nuestra madre, interceda por nosotros para que llegue la justicia y la paz a esta gran nación que es México.